Como les comentaba, la razón de trabajar Premiere, pues la idea es que ustedes hagan un trabajo audiovisual. Eso quiere decir un spot publicitario. Ustedes se han dado cuenta que mucho de la, en cierta manera, de la manera de promocionar spot publicitarios en distintas redes, tanto en WhatsApp como Instagram. Y hay otras plataformas, como el caso de TikTok. Ustedes se han dado cuenta que un spot publicitario, pues es una manera de enganchar, que si de pronto no logra la imagen que se está vendiendo, entonces el spot publicitario es un elemento que va a ayudar a complementar el mensaje que ustedes quieren comunicar. Cuando hablamos de un spot publicitario, eso tiene una, en cierta manera, una duración. Eso quiere decir que un spot publicitario como puede venir de 10 segundos a un minuto. Ustedes se dan cuenta a veces en algunos spots publicitarios, ustedes ven algunas redes, en el caso de TikTok, se darán cuenta que es, es de segundos en la cual comunican un mensaje, ¿no? Bueno, también ustedes se darán cuenta, en el caso de YouTube. Buenas noches, profe. Buenas noches. También ustedes se dan cuenta que en el caso de, de YouTube, pues también los, esos, esos comerciales que cuando uno está viendo el video, y, y, y usted uno está feliz viendo el video y, pum, aparece un, un comercial, un spot publicitario que puede, en que puede ser de, de, de 5 a 10, a 10 segundos. Entonces, eh, son, son, son comerciales en la cual nos explica de una manera breve, busca captar la atención en los, en cierta manera, en los primeros 5 segundos, ¿cierto? Para después, si ya empezar a contar, eh, en qué consiste lo que quiere comunicar, el producto, y ese tipo de, de cuestiones. Quiere decir que para poder hacer un spot de, publicitario, pues, eh, uno tiene que hacer una planeación, ¿cierto? Eso no es que vamos a hacer un, un spot publicitario, y no vamos a planear, no vamos a hacer, eh, nada. Hay que hacer ciertos, ciertos pasos. Y entre esos pasos, para poder planear y tener una idea de lo, de lo que se va a hacer, pues, uno necesita construir, un guión literario, una, una escaleta, y un guión, en este caso puede ser guión, eh, perdón, un guión técnico, y también, una historia, una historia, una historia, una historia, una historia guard. Se puede decir que estos son, estos son como, como los pasos previos para uno poder hacer un spot publicitario. Eh, en algunos, en algunos, eh, casos, dependiendo del método de trabajo, eh, deciden obviar algunos pasos. Eso quiere decir, algunos dicen, ah, no, es que, eh, no voy a hacer, eh, no voy a hacer guión literario, no voy a hacer escaleta, no voy a hacer historioboard, pero sí voy a hacer un guión técnico, donde voy a colocar todo. Hay otras personas que deciden que voy a hacer todos los pasos, voy a hacer un guión literario, voy a hacer una escaleta, un guión técnico, y un histori, o un historioboard. Eh, esto quiere decir que, dependiendo, eh, cada quien, pues, decide cuál va a ser, eh, en cierta manera, el proceso que va a hacer antes para producir, eh, ese spot, eh, publicitario. Esto con el fin de que ustedes sepan que, que van a, que van a, a, a realizar, si se puede, si se puede decir. Entonces, esto es, esto es algo importante que, por favor, lo tengan, eh, presente. Les voy a mostrar, eh, algunos ejemplos para que se hagan una, una idea de qué estoy hablando, ¿no? A ver, listo. Entonces, eh, como yo les comentaba, pues uno, uno decide y se, y se organiza, y, 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 y en, y en este caso, pues aquí yo les estoy mostrando, eh, un, un proceso que viene después de haber que, eh, haber creado un guión, un guión literario. Entonces, esto es lo que se llama una, una escaleta que se desprende de ese, de ese guión literario. Bien, normalmente un, un guión, un guión literario, eh, pues es contar la, la historia, la historia de corrido, pero también lo, lo hace con, con una cierta estructura que es muy parecida a esto que se llama una, una escaleta, ¿cierto? O sea, es algo muy, muy parecido a esto. Entonces, cuando uno habla de, del guión literario, eh, y en este caso de la, de la escaleta, depende del sistema, pues uno lo, lo fusiona. Si ustedes se dan cuenta, en esta escaleta que tiene la, la misma estructura del guión literario, tiene un título que dice, no todos malos los medios, y me plantea una, una estructura que dice, escena uno, interior, departamento, habitación, día. Eso quiere decir que me dice el número de la escena, que se va a mostrar. Me dice, si esto va a ser en un interior o un exterior. Me habla de que si ese interior va a ser, si va a ser un departamento, si va a ser de pronto, eh, de pronto interior de, no sé, de otro tipo de, puede ser una casa, y dentro de ese departamento que es una habitación, que si va a ser de día o que si va a ser de noche, y se describe una, una pequeña acción de lo que sucede en esa escena, como para tener uno una idea. Eso quiere decir que, en este caso, por ejemplo, Daniel va en un transmilenio vacío y se despierta dándose cuenta que es un sueño. Que escena dos, exterior, barrio, calle, día, etcétera, etcétera. Entonces, uno va contando poco a poco, escena por escena, qué es lo que quiere uno comunicar, qué es lo que quiere uno hacer en ese spot publicitario. Como les puede salir a ustedes varias escenas, en este caso, como es un spot publicitario, en la cual ustedes van a utilizar, después les voy a mostrar un, 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 un recurso que les va a ayudar mucho a ustedes con el tema la, de la pantalla verde, para que bajen algunos elementos, y así poder hacer que el, el video, pues, le coloquen algunos efectos raros, interesantes, con el tema la pantalla, la pantalla verde, un recurso que uno utiliza, o que a veces se utiliza en las películas, pero ustedes lo que dan es a bajar ciertos pedacitos para que su video, pues, sea un poco más atractivo. Entonces, esta estructura de la escaleta, pues, lo que me hace es ordenar por escenas, qué es lo que voy a contar. Este, este es una escaleta, que tiene la estructura de guión literario, que tiene muchas escenas, porque este es otro tipo de, 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 de trabajo. En el caso de ustedes, como es un spot publicitario, que va a tener entre 10, 10 segundos, a un minuto, ese va a ser lo mínimo, en el caso de spot publicitario, que ustedes van a hacer, va a ser 10 segundos, o un minuto. Pero tengan en cuenta que cuando hablamos de 10 segundos, ustedes se darán cuenta que en 10 segundos, a ustedes les pueden mandar enviar muchas imágenes, que a la vez se van a convertir en planos. ¿Cierto? Eso quiere decir que acá, por ejemplo, en este ejemplo, aquí hay escena 1, escena 2, 3, 4, 5, se detallan una serie de escenas, en las cuales se explica, el tema del lugar, el, el tema también, en dónde se va a realizar, en qué lugar especial, en qué escenario, y por ejemplo, aquí resultaron 20. Después viene otro esquema, que normalmente uno utiliza, es el guión técnico. Como yo les comentaba, el guión técnico, a veces en el mismo guión técnico, también deciden colocar, el historioboard, eso quiere decir que, si ustedes van a, van a hacer una planación, de lo que van a hacer, en su, en su spot publicitario, quiere decir que la mejor pieza, y que yo, y yo pueda ver, y tener una idea, de qué es lo que van a, qué van a realizar, y qué van a contar, ese, es el guión técnico. Esta es una idea, de un guión técnico, en lo cual, me dice, la escena uno, me cuenta, cuál es el plano, cuál es el ángulo, cuál es la acción, cuál es el audio, y cuál es la duración. Si ustedes se dan cuenta, en escena uno, me plantea, un plano general, estos son unas siglas, que normalmente, ya están estipuladas, en un lenguaje audiovisual, y ahorita, les mostraré rápido, de qué consiste, esto de los planos, para que lo tengan en cuenta, el tema de los ángulos, también les mostraré, aquí hace relación, esto de los ángulos, pero entonces, también viene una casilla, que tiene que ver, con el tema de, acción, cierto, aquí me va a escribir, se acuerdan, lo que han visto, en la escaleta, entonces aquí me dice, la acción, Daniel va en un transmilenio vacío, y se despierta, dándose cuenta, que es un sueño, también me va a decir, cuál es el audio, que lo acompaña, esa escena, si va a ser ambiente, si va a ser música, o música incidental, cuando yo hablo de ambiente, es el ruido, de, de alguna, de la, por ejemplo, en este caso, como es la escena, que está soñando, entonces puede ser un, un ruido, de nos, que hace que, que uno como que se está moviendo, y está haciendo el ruido con la boca, y como que está soñando, y ese tipo de cosas, como puede ser música incidental, cuando yo hablo de, de un, de un tema, que se le encarga, a una orquesta, en especial, para hacer la música incidental, el caso de la música, música incidental, un caso muy, explícito, puede ser, toda la banda sonora, que le colocaron, a la película, de Star Wars, de esas bandas sonoras, de esos ambientes, que le colocaban, a las naves, en el espacio, entonces la construían, a partir de, de instrumentos musicales, orquestas, y la duración, pues uno se hace, más o menos, una idea, cuánto va a durar, esa, esa escena, el otro, les voy a compartir, otro documento, para que se hagan una idea, cuando uno integra, cuando uno integra, en el, en el, en el, en el, perdón, en el guión técnico, el storyboard, entonces ya les voy a compartir, el documento, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece, otro, otro documento, guión, aquí dice, guión técnico, y de una vez, storyboard, en este caso, este fue un, un guión, un guión técnico, y a la vez, storyboard, cuando yo le hablo, de storyboard, quiere decir, que uno le involucra, el cuadro, o sea, uno se hace, una idea, de la escena, y en este caso, sin necesidad, de dibujar, uno puede tomar, imágenes de referencia, como para hacerse, una idea, de que se va a ver, que se va a ver, en la escena, entonces, en este caso, algunas imágenes, se bajaron, creo que fueron, muy poquitas, las imágenes, que se bajaron, por ejemplo, esto si se bajó, pero, o cositas, así como estas, pero lo demás, lo que hizo fue, en mi caso, consultar, imágenes de archivo, porque en esto, se quería mostrar, un proyecto, audiovisual, donde, se mostraba, un poquito, el tema, del activismo, digital, entonces, por ejemplo, uno, o sea, escena uno, el cuadro, cómo se va a representar, la descripción, el sonido, entonces, introducción, imágenes de la comunidad, de personas, ante las, a ver, no crece más acá, bueno, entonces, aquí, me plantea, imágenes de la comunidad, de personas, y las comunidades, en este caso, virtuales, sonido, ambiente, se coloca una música, de la guaneña, hay una cámara panorámica, cámara normal, que va a tener, 10 segundos, entonces, se ve, se ve una serie, de personas, que están, caminando, protestando, y atrás, se ve, un fondo de ciudad, que es en la séptima, y así, pues, se va, se va, se va contando, se va, narrando, poco a poco, en qué consiste, cada escena, ¿cierto? Entonces, se va contando, se va mostrando, los cuadros, se va haciendo, la descripción, de cada una, muchas, por ejemplo, esta foto, esta foto, pues, son, de archivo, que yo tenía, por ahí, esta y esta, pues, si son trabajos, que se habían realizado, esto tocó, descargarlo, esto se descargó, esto se descargó, pero esto, si fue una foto, que yo tomé, esto también, pues, pidiéndole el favor, a algunas personas, que me ayudaran, en esas fotos, esto se descargó, esto fue tomando fotos, o copiando, copiando, imprimiendo la pantalla, el computador, foto mía, etcétera, 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 pero en estas escenas, como ustedes se dan cuenta, son cinco, cinco escenas, pero en algunas escenas, están constituidas, por varios planos, y se puede decir, o varios cuadros, la escena cuatro, está constituida, por tres, tres planos, o tres, imágenes, ¿no? como ustedes, ven, ahí, en esa, en esa parte, hay más, hay más ejemplos, hay más ejemplos, de, de cómo uno hace, un, un storyboard, con un, guión, técnico, voy a mostrarles, otro ejemplo, aquí yo les muestro, un ejemplo, de qué es hacer, un storyboard, y por ejemplo, aquí este es un storyboard, que tiene que ver, para la película, de Jurassic Park, en la cual, me muestra una idea, de cómo va a ser la toma, ¿sí? Entonces aquí me muestran, una, una toma, el Jurassic Park, desde que están tratando, de huir, estos chicos, de la amenaza, aquí de los dinosaurios, entonces aquí hay momentos, en que, cuando se están arrastrando, hacia qué dirección, se está dirigiendo, y así, pues me va contando, poco a poco, entonces como para, mostrarles una idea, una parte, del storyboard, porque normalmente, los storyboard, los que han de pronto, tenido la ocasión, de ver qué es un storyboard, normalmente son, demasiados, y demasiados dibujos, previos, antes, de producir, un trabajo audiovisual, como es el spot, en esto uno se da, una idea, se pone de acuerdo, con el director, para decir, cuál es el ángulo, pero ya tengo una idea, de cuál es el plano, cuál es el ángulo, y qué voy a ver, en la escena, ¿cierto? Y uno trata, de reproducirlo, como ya tiene, este storyboard, o dibujos previos, pues ya tiene una idea, cómo va a representar, esa escena, con estos planos, y entonces, ya queda fácil, decirle, a la persona, que está tomando, o registrando, con la cámara, sea de video, pues le dice, para el siguiente plano, entonces, nos vamos a, por, digamos, este, entonces, vamos a colocar una cámara, que va a estar, en una posición cenital, en la cual, se va a ver, la chica, o el chico, que se va a ver, con una expresión, de asustado, y abajo, se van a ver, los reptiles, que lo van a, entonces, esto también, me ayuda, para ponerse uno de acuerdo, con la persona, que está ayudando, en cámara, donde colocar la cámara, y con eso, pues hacerlo, de una manera, más fácil, y explicar, si yo no tengo, este, o si yo no tengo, este documento, o un guión técnico, pues me va a quedar difícil, decirle a la persona, que hay que hacer, y lo ideal, no es improvisar, sino tener una, una guía. Entonces, está el tema, de los planos, y cuando ustedes, ven una, una película, la película, está constituida, por ciertos, planos, normalmente, no, cuando no estamos, metidos, en el tema audiovisual, pues no los identificamos, pero una película, cualquier película, que ustedes, identifiquen, pues va, va a tener unos planos, esta presentación, como yo la dicto, también para otras, otras materias, por ejemplo, estoy dictando, para otra materia, que es, el tema de, asignatura de Storyboard, los personajes, son más, estilo, dibujos animados, animación, etcétera, etcétera, en el caso, aquí de los planos, una explicación, así, para que ustedes, lo entiendan, los planos, pues es la posición, y encuadre la cámara, para mostrar a los personajes, eso quiere decir, qué cabe, qué cabe, en el cuadro, ¿cierto? o sea, qué se ve, en el encuadre, es lo que tiene que ver, el tema de los planos, y en el caso, los planos, como dice, como en el plazo, aquí en los planos, pues lo que busca, es delimitar, lo que el espectador, puede, en cierta manera, pues, observar, permite ver el tema, la profundidad, el espacio, y algunos detalles, entre los planos, más importantes, está esto, lo que llama, plano general, o plano panorámico, entonces, normalmente, aquí, mire, gran plano general, y esto, que aparece acá, son siglas, o sea, no hay necesidad, colocar todo el, todo el, se puede decir, todo el nombre, sino, coloca las siglas, gran plano general, o, plano panorámico, plano panorámico, PP, o GPG, y ustedes se dan cuenta, el plano general, o plano panorámico, lo más importante, es mirar, la, si se puede decir, el, el escenario, entonces, aquí es más importante, el escenario, entonces, uno como que hace un paneo, trata de ubicarse, dónde es que va, a contar usted la historia, esto es como una idea, de ese plano, hay, hay otros planos, que es, este plano general, que es, PG, que en la cual, se empieza a ver el personaje, pero, la ambientación, todavía es más importante, el caso del plano, entero, se busca también, un equilibrio, entre el personaje, y la ambientación, en este caso, pues, no está la ambientación, pero, para que se hagan una idea, que en este plano, pues, también hay una ambientación, eso quiere decir, que, en el plano general, lo más importante, es la ambientación, pero, puede aparecer, digamos, que el personaje, por edad, pequeñito, en el plano general, pues, también va a estar, el personaje, y también va a estar, la ambientación, o sea, en este caso, es un poquito más importante, la ambientación, y en el plano entero, pues, hay un equilibrio, entre la ambientación, y el personaje, o sea, son planos, como para describir, el lugar, donde está, se está elaborando, la acción, y ya viene, otros, otros planos, que involucra, más, bueno, esto es un ejemplo, para que ustedes, se hagan una idea, de un plano entero, en la cual, hay un personaje, que es una caperucita, un poquito adulta, y atrás, se va a ver, la ambientación, entonces, esto es un ángulo, contrapicado, en que se ve, caperucita, caminando, hacia adelante, corriendo, saltando, y hay unas personas, por ahí, diciéndole cosas, pero aquí hay un, el trabajo de perspectiva, de cómo se ven las, las casitas, y hay otros planos, que ya hacen mal, la relación, con el tema, de las personas, cuando decide, qué va a cortar, del personaje, y qué se va a ver, entonces, el plano americano, en las siglas, PA, la cual, era un plano, muy, muy, sale de, de las películas, de western, de Estados Unidos, la cual, lo que se buscaba, era ver, cuando los personajes, sacaban las, las pistolas, otro plano medio, entonces, si se da cuenta, mire el corte, pero esto es un plano medio, largo, normalmente, viene hasta la cintura, y otro, un poco, más corto, si ustedes se dan cuenta, hasta donde viene, el corte, un poco, más arriba, de la cintura, viene otro plano, que es primer plano, entonces, hay una, hay un corte, que viene casi, desde los hombros, hasta un poquito, más arriba, de la cabeza, viene un primerísimo, primer plano, en la cual, engloba, el mentón, del personaje, hasta una parte, del cabello, y plano de detalle, se ve en cierta manera, un detalle de los ojos, y aquí, por ejemplo, hay otros, hay otros planos, que pronto, ustedes habrán visto, no sé si alguno, de ustedes, reconoce, este plano, este plano, de detalle, en especial, hay alguno, que lo, que lo identifique, en qué película, lo vio, no sé si es en la de, Alien vs Depredador, creo, bueno, puede ser, puede ser por ese lado, pero hay una, hay una, hay una película, que uno queda, marcado, bueno, no sé si la habrán visto, es una película, de Hitchcock, no sé si la vieron, es la de, el grito, creo que se llama, ¿qué se llama? hay una película, sí, pero, hay una película, que se llama, Psicosis, ¿se acuerdan? y dentro de Psicosis, hay una escena, en la cual, a la chica, la van a matar, con un cuchillo, ella se está bañando, y llega un momento, que llega a ese plano, de detalle, en la cual, muestra la boca, que le está cayendo el agua, entonces, es como para mostrar, un plano, plano, plano de detalle, otro plano de detalle, en la cual, se ve, una pistola, o sea, hay una mano, extendida en una mesa, cogiendo una pistola, hay una carta, que dice algo, y hay una placa, que puede ser, de cherry, pero entonces, es un plano, que me comenta algo, y me dice, me dice algo, bueno, eso es, así, en grandes rasgos, el tema, aquí, de los, de los planos, para que lo tengan, ahí en cuenta, ahora, les voy a compartir algo, para que ustedes tengan idea, el tema, de los, cualquier proyecto, audiovisual, pues, tiene estos elementos, que forman parte, del lenguaje, audiovisual, entonces, el tema, el tema, de los planos, es importante, el tema, de los ángulos, y movimientos, de cámara, también son importantes, en este caso, aquí hay unos ejemplos, en el caso, de los ángulos, es la posición, de la cámara, relativa al plano horizontal, del personaje, y objeto, aquí hay unos ejemplos, en la cual nos muestra, un ángulo normal, o sea, a la altura, de la persona, hay otro, ángulo, que dice, picado, de pronto, para los que vieron, esta escena, no sé si ustedes, a los que les gusta ver, muñequitos, o los que tenemos hijos, no sé si habrán visto, esta escena, que estoy señalando acá, del gatico, exactamente, entonces, hay un momento, que el compañero, es el gato, con botas, y como que, lo van a atacar, y hay un momento, que el gato, hace esos ojos, los abre, y entonces, la gente, como que no le hace nada, pero la cámara, viene, de arriba, hacia abajo, hay otro, hay otra, otra película, que no sé si alcancen ustedes, a ver acá, que es contra picado, que estoy aquí, señalando, que es una casa, con unos, exactamente, una casa, que va con unos globos, que es esa, que esa serie animada, se llama app, entonces, que es una serie, de alturas, pero la cámara, se coloca, de abajo, hacia arriba, arriba, hay otros, otros ángulos, en este caso, que se llama, en la ir, o, el caso, na ir, o supinar, que la cámara, se coloca, de abajo, hacia arriba, una cena, del hombre araña, que está cayendo, y hay otro ángulo, que es el cenital, en la cual, la cámara, se coloca, de arriba, hacia abajo, ¿cierto? Entonces, aquí está, como la posición, de los ángulos, el ángulo normal, a la misma altura, de la persona, el ángulo picado, entonces, la cámara, se coloca, de arriba, hacia abajo, como si fuéramos, a picar, como hacen los pajaritos, a picar, y cenital, se puede decir, que es totalmente, desde arriba, hay una cámara, que es contra picado, de abajo, hacia arriba, normalmente, utilizamos el contra picado, como para ensalzar, a las personas, importantes, o sea, si yo quiero hacer una foto, a una persona importante, que amerite, ¿no? Bueno, como puede ser, ¿no? Viene a visitarnos aquí, la reina Sofía, o algún ministro, o alguien importante, bueno, la reina Sofía, es una cosita pequeñita, bajita, pues lo ideal, es hacerle un contra picado, pues para que se vea, su magnificencia, y su importancia, porque si yo le hago un picado, pues se va a ver, se va a ver pequeñita, y el caso de Nader y Supinar, la cámara va de abajo, hacia arriba, entonces, para los que vieron esta película, no sé si ustedes se acuerdan de esta película, eso, bueno, eso, ¿se ve? esto es un plano normal, entonces, cuando uno hace un plano normal, capta, si ustedes se dan cuenta, a la misma altura, del personaje, sin descuidar, la ambientación, esto es lo que llama, de cierta manera, un plano normal, un plano cenital, de la misma película, pero es de, de arriba hacia abajo, en la cual, Moana, cuando está pequeña, hace, eh, pequeñita, por allá, plano de picado, entonces, de arriba hacia abajo, aunque está Moana, con la, eh, la mamá, si, están ahí conversando, viendo estrellas, un plano de picado, entonces, como ustedes se dan cuenta, de arriba hacia abajo, la cara del gatico, un contrapicado, entonces, se dan cuenta, que es, de abajo hacia arriba, que se alcanza a ver, a Moana, que está tratando de, de guiarse, en el mar, un plano nairisupinar, que se ve, de abajo hacia arriba, ya tratando de mirar arriba, para poder escaparse, otro plano nairisupinar, que aquí ya se ve, un poquito mejor, que es, normalmente, escenas del hombre araña, en que la cámara se coloca, de abajo hacia arriba, ¿qué más hay por acá? Bueno, hay tema de emplazamientos, de la cámara, que es uno normal, uno alto, y uno bajo, en el caso normal, pues, la cámara se sitúa, a, a cierta altura, entre 150 y 180 metros, al, la alta, se ubica un poquito, más de 180 metros, o sea, este tema, los emplazamientos, tiene que ver, con la altura, que se ubica la cámara, y baja, debajo, o sobre, una distancia, de un metro y medio, y también, hay unos movimientos, de cámara, como hay movimientos, de cámara, que exigen, su desplazamiento, hay otros, que no, la cámara, no tiene desplazamiento, o sea, es fija, entonces, con desplazamiento, entonces, ustedes van a ver, que hay algo, que se llama traveling, y en el traveling, se coloca un riel, que pronto, nosotros hemos visto, en nuestra ciudad de Bogotá, que colocan unos rieles, o cuando estuvieron, vino aquí, una torre aquí, que lo felicitó, nuestro presidente Santos, bueno, creo que fue el mismo actor, que hizo, en una película, de Transformers, no me acuerdo bien, y que, trajeron, una cámara, grande, profesional, creo que era una Red One, de esas, profesionales, y, que le colocaron, esta estructura, para que la cámara, pues pueda rodar, en este caso, la cámara, rueda, en una estructura, metálica, y esta cámara, puede ir avanzar, en este caso, hacia adelante, hacia atrás, y dependiendo, pues también, lo puede hacer, el lateral, pero esto es una cámara, que tiene una estructura, la cual se desplaza, y ustedes verán, otras cámaras, en las cuales, utiliza una estructura, llamada Dolly, también una estructura, aquí con ruedas, pero tiene un brazo, y aquí, en la parte, algo que se llama, una aguja, para sostener la cámara, y se puede mover, en distintas direcciones, y otras, sin desplazamiento, es lo que llamamos, el tema, del paneo, entonces, una cámara, que está ubicada, en un trípode, y se puede, lo que hace la cámara, cuando está en el trípode, es, es girar, en el mismo, sitio, pero, como puede ser, hacia la derecha, o hacia la izquierda, o sube, o baja, esto es como para, hacerle una, una primera tarea, antes, de empezar, a trabajar, en Premiere, es crear una carpeta, entonces, cuando yo hablo, de crear, una carpeta, quiere decir, que ustedes, le ponen, un nombre, entonces, yo aquí, le coloqué, por ahora, proyectos video, en el caso, en otro, le va a colocar, proyecto, tortas, otro, le va a colocar, proyecto, más color, otro, le va a poner, proyecto, no sé, proyecto, seguridad informática, entonces, le pone, o sea, va a crear, una carpeta, porque, en esa carpeta, es donde usted, va a meter, todo, yo sé, que ustedes, conocen bien, el tema, la carpeta, porque, cuando uno, hace, un proyecto, o una página web, cierto, en esa misma carpeta, metemos, todos los archivos, para después, subirlos, al servidor, eso quiere decir, que esto va a ser, una carpeta, donde van a tener, todos, o van a colocar, todo el material, que van a necesitar, para su spot, publicitario, entonces, si yo abro, esta carpeta, que dice, proyectos de video, entonces, también les voy a pedir, el favor, que vayan creando, unas carpetas, que tengan que ver, con el, que diga, imágenes, cierto, imágenes, entonces, yo les había pedido, a ustedes, el, el, tarea, de imágenes, cierto, entonces, ahí van guardando, todas las imágenes, que ustedes necesiten, eh, otra carpeta, que diga, puede ser, video, entonces, va a haber un momento, en que ustedes van a necesitar, bajar, bajar algunos extractos, de video, entonces, ahí colocan, todos los videos, en este caso, uno de los formatos, pues, adecuados, para trabajar, son, es el mp4, cierto, y, y sabiéndolos bajar, porque ustedes saben, si bajamos algún, algún video, que no tiene una, muy buena calidad, y cuando vamos a hacer, nuestro spot publicitario, pues, no se va a ver muy bien, y otra carpeta, con el fin de, también de, de, trabajar, el tema de audio, entonces, si van a necesitar, necesitar alguna música, sea, en formato, WAP, o sea, en formato, mp3, normalmente, formato, WAP, es ese formato, que cuando uno, o el formato, en lo cual, vienen los CDs, que cuando uno, trabaja con algún, un programa, para descargar, ese formato, entonces, es como el sonido original, y el formato, mp3, es un formato, de compresión, que normalmente, es en el que, uno descarga, la música, de internet, entonces, lo ideal, es crear una carpeta, y dentro de esa carpeta, crear, tres carpetas, una que se llame, imágenes, otra que se llame, video, y otra que se llame, entonces, esa es, una tarea, que es necesario, hacerla, de aquí en adelante, es necesario, que trabajen, sobre esa carpeta, porque puede suceder, que, que ustedes se pusieron, a trabajar en su computador, y en su computador, para tenían, regado por todo el computador, la carpeta de imágenes, por allá, no sé, en C, la carpeta de, video, en D, la, bueno, etcétera, etcétera, y ustedes, de pronto, se llevan, se llevan, por ejemplo, este, este, por ejemplo, se llevan, este archivo, pero como ustedes, tenían todo por allá, regado, cuando ustedes, van a volver otra vez, a colocar este archivo, en otro lado, pues, no va a poder encontrar, la ruta, entonces, así lo mismo, con que sucede, cuando uno está creando, creando un proyecto web, que uno no colocó, la imagen, en esa carpeta, que subió al servidor, no la subió, y después la va a pedir, pues, no la va a encontrar, porque no la puso ahí, entonces, es el mismo ejemplo, cuando uno está creando una página web, que sube esa carpeta al servidor, pero como no subió la imagen, pues no se va a ver, bueno, pide máquina, Premier, es un programa que pide máquina, eso que quiere decir, ustedes se habrán dado cuenta, que los que habrán querido instalar, Premier, en un sistema 32, no les va a correr, les habrá pedido, 64, para arriba, porque es que necesita, en algunos, memoria, para poder trabajar, o sea, no es, un programa así, estilo, Illustrator, y Photoshop, sino le va a pedir, que tenga ciertas funciones, cierta capacidad, el programa, porque, le va a pedir memoria, también, entonces, si usted tiene muchos, muchos elementos, que está trabajando, en su computador, sí le aconsejo, que lo limpie, para liberar un poco espacio, porque si no, no va a poder hacer, algunos, algunos, procesos, entonces, como les comentaba, pues, Premier, demanda, que su equipo, pues, tenga ciertas configuraciones, para que este programa, pues, pueda correr normalmente, aquí, como ustedes se van a dar cuenta, pues, ya hay algunos trabajos, entonces, va a aparecer, todos estos elementos, si ustedes lo abren, por primera vez, pues, no les va a aparecer, nada, entonces, aparece, nuevo proyecto, abrir proyecto, nuevo proyecto de equipo, y abrir proyecto de equipo, en este caso, vamos, a utilizar, la opción, que dice, nuevo proyecto, ahora, si están viendo, bien arriba, que se alcanza a ver el menú, Roosevelt, si se alcanza a ver, si se ve toda la pantalla, entonces, acá, nombre, entonces, cuando le van a colocar, a ese proyecto, a ese proyecto, le van a colocar, un nombre, entonces, yo le pongo aquí, ahí le coloqué un nombre, ¿cierto? Y, es necesario, y clave, para esto, esto es también, muy, muy, muy importante, también, dónde, o, en este caso, en qué carpeta, es que lo va a empezar, a trabajar, ¿cierto? Eso quiere decir, que aquí, vamos a elegir, la ubicación, de tal manera, que uno va aquí, a examinar, y en examinar, como yo les había comentado, bueno, aquí tengo otra carpeta, pero yo voy a elegir, la carpeta, que decía, por acá, a ver, que se me hizo, aquí, elijo la carpeta, que dice, proyectos, video, solo, la elijo, y lo que le digo, acá, abajo, es, seleccionar, carpeta, y, en estos ajustes, no vamos a hacer, nada, en esta opción general, no le vamos a hacer nada, lo dejamos como parece, ahí, procesador de aceleración, GPU, video, código de tiempo, audio, muestras de audio, captura de DVD, lo vamos a dejar así, no, aquí no le vamos a hacer nada más, ni le vamos a hacer nada acá, ni tampoco acá, entonces lo dejamos por ahora así, esto es lo que nos interesa, el nombre, y la ubicación, y acá, le vamos a decir, aceptar, él se va a demorar, un poquito, en cargar, entonces ahí, le tienen un poco, un poco de, de, de paciencia, hasta que vaya, cargando, entonces no se les olvide, que, que la, la, el interés, para enseñarles, este, este programa, un nuevo programa, es para que ustedes, trabajen, el spot, publicitario, si ustedes, se dan cuenta, pues aquí va a tener, en la parte de arriba, un menú, va a tener, una serie, que, pero, ahí, donde, continuando, aquí, ustedes se dan cuenta, que hay, también, dos ventanas, en este caso, dos ventanas, donde ustedes, van a poder, previsualizar, normalmente, uno utiliza, esta de monitor, o esta también, la utiliza, para previsualizar, normalmente, esta, yo la utilizo, es para el tema, de controles, de efectos, mezclador, metadatos, etcétera, etcétera, aquí, es donde, se van a importar, todos sus elementos, imágenes, y videos, y es, esto lo que llama, la barra de herramientas, y lo que ven acá, es lo que llama, el timeline, entonces, donde uno va a colocar, todos sus elementos, los va a ordenar, etcétera, etcétera, pero, para poder empezar, a trabajar, en Premiere, tenemos que ir, al, menú, y en este caso, aquí me aparece, entonces, aquí me aparece, secuencia, en una época, aparecía aquí, secuencia, pero en este caso, nos toca ir, a archivo, vamos a la opción, que dice, nuevo, entonces, pongan la atención, vamos a archivo, nuevo, y, vamos a elegir, secuencia, esto es como si, como si, como, se acuerdan, para trabajar, en Illustrator, o en Photoshop, que necesitamos elegir, un formato, o una, o una superficie, superficie, donde trabajar, en el caso, de Premiere, es algo así, muy parecido, pero la ruta, es archivo, nuevo, vamos a la opción, que dice, secuencia, bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí me va a aparecer, este panel, ¿cierto? espero que todos, estemos ahí, profe, buenas noches, buenas noches, eh, seguimos acá, entonces, como ya les comentaba, como el caso, de Illustrator, de Photoshop, pues uno necesita, un formato, en el cual va a trabajar, y hay, como ustedes se dan cuenta, mire todos los que hay, ¿cierto? entonces, vamos a tener, varios, varias opciones, tenemos opciones, desde, para poder trabajar, con cámaras profesionales, eso quiere decir, que si alguno de ustedes, tiene una cámara profesional, una Red One, o tiene cámara, que tenga, la opción, de trabajar, con una resolución, de pantalla, de, 4K, etcétera, etcétera, quiere decir, que usted va a elegir acá, la opción que dice, Red, y usted va a elegir, ah, bueno, que si va a tener, una resolución, en este caso, de 1080, como puede ser, 16.9, entonces, si usted elige acá, dice, ah, tamaño de fotograma, 1920, por 1080, ¿cierto? o, que su cámara, de video, tiene, 4K, entonces, si yo voy aquí, 4K, se da cuenta, que el tamaño, de fotograma, es, 4 mil y pico, por 2340, ¿sí? o sea, es un, es un tamaño, que normalmente, sé que algunos, iPhone, tiene esa opción, algunos celulares, para crear video, en esa, en esa, en esa calidad, les voy a compartir, eh, unas cuestioncitas, con el fin, de que ustedes, puedan entender, un poquito, este, este tema, y les voy a compartir, unas, unos, unos elementos, que son los, los siguientes, otra vez, empiezo a grabar, si no, es que hay momentos, en que me demoro, grabando, y va a estar grabando, mientras el profesor busca, entonces, bueno, ahora, esto es para que ustedes, lo tengan, lo tengan, eh, presente, cuando estamos hablando, de, de estándares, de video, hablamos, en este caso, de, de tres, de tres, o a veces se convierten, en cuatro, estándares de video, que son, NTSC, PAL, y SECAM, como ustedes, pueden ver, el caso del sistema, NTSC, es el sistema, más antiguo, tiene un ancho, de banda, en torno, a los cuatro, megahertz, su frecuencia, de refresco, es de 30 campos, por segundo, y está constituido, por 525 líneas, por campo, en este caso, aquí, se utiliza, en Estados Unidos, Japón, pero es el sistema, que también, adaptó, Colombia, cuando hablamos, de línea, quiere decir, que, eh, la pantalla, de sus televisores, están formadas, por una serie, de líneas, pero ustedes, no lo, no lo van a ver, dependiendo, del televisor, no tampoco, los viejitos, porque eso, sí se va a ver, eh, punticos, pero normalmente, es en líneas, hay otro sistema, que es el PAL, que es sistema, europeo, utiliza una codificación, distinta, mejor color, su ancho, anda hasta, entre los 5 MHz, su frecuencia, de líneas, es 625, eso quiere decir, que tiene una mejor calidad, y 25 campos, por segundo, entonces, aquí dice, que lo utiliza, en algunas partes, de África, y en algunas partes, de América del Sur, creo que nosotros, somos los únicos, bueno, ahorita miramos, en el mapito, y CK, pues es otro, y que es prácticamente, casi igual, al PAN, y, se utilizan, en países, como Francia, Europa, y otro tipo, de, de países, si ustedes, se dan cuenta, aquí en este, mapita, van, van a ver una, una relación, de los, de los países, que utilizan, NTSC, porque lo utiliza, una parte, aquí de Sudamérica, otra parte, que utilizan, SECAM, si ustedes ven, una parte, aquí de Asia, Rusia, bueno, NTSC, mire, por aquí, Estados Unidos, y por aquí, hay una parte, de Japón, y PAL, una parte, de Latinoamérica, una parte, de África, una parte, de Europa, una parte, de Asia, Australia, etcétera, 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 eso quiere decir, que el sistema, que normalmente, o el estándar, que se trabaja, de video, en el caso, colombiano, es NTSC, pero usted sabe, que la tecnología, ha estado mejorando, y las cosas, han estado cambiando, entonces, hay también, sistemas, aquí, que trabajan, con PAL, o también, ASSK, pero el estándar, que se trabaja, aquí en Colombia, es NTSC, a ver, que más hay por acá, esto es, más o menos, lo que yo les, les estaba, ustedes, compartiendo, normalmente, la pantalla, está formada, por una serie, de líneas, y esas, esas líneas, están compuestas, por líneas, pares, y líneas, impares, de tal manera, de tal manera, que cuando se forma, la imagen, o el cuadro completo, pues queda, queda de esta manera, de tal manera, que en NTSC, pues viene, menos cantidad de líneas, y en el caso de PAL, pues tiene más, más líneas, aquí van a encontrar, una relación, de códex, de videos, y algunas extensiones, también, o archivos, normalmente, cuando uno, está trabajando, para, para video, y cuando uno, exporta, un video, normalmente, uno, lo exporta, dependiendo, si uno tiene, en este caso, Windows, normalmente, me da la opción, de exportarlo, como AVI, como MP4, y en algunos, como MPG, y si ustedes, tienen Mac, me lo va a dejar, exportar, como un punto MOF, y en algunos, pues también, les va a dar, algunas de estas opciones, pero, llega un momento, en la cual, en cuáles, va a ser, el códex, o también, el formato, en lo cual, lo van a exportar, en este caso, como lo pueden exportar, en un MP4, o, otro formato, que es el conocido, H264, que es un, formato, que acepta, YouTube, en la cual, es un formato, de compresión, este es un formato, de compresión, y formato, también, de compresión, eso quiere decir, que cuando uno, quiere subir un video, a YouTube, los guarda, en estos formatos, para que lo pueda, uno subir a YouTube, sin tanto problema, no se va a demorar, tanto, pero si usted, lo guarda, en un punto, AVI, o lo guarda, en un punto MOF, se da cuenta, que a veces, cuando uno exporta, esos videos, a veces, nos puede, puede pesarnos, hasta uno, dos, tres, cuatro gigas, imagínese uno, subir un video, de cuatro gigas, a YouTube, en algún momento, decir, que eso, no lo va a subir, creo que, YouTube, no sé, no sé cuánto, cuántos, que está aceptando, pero no deja subir, a videos, tan muy pesados, en el caso, en el caso, de uno, que tiene cuenta gratuita, los que ya tienen, alguna cuenta, que es paga, bueno, eso sí, le deja subirlo, lo que quiero, pero entonces, imagínese, los videos, que yo les subo a ustedes, normalmente, cuando, los convierto a MPG4, o en el caso, de H.264, que son de una, a veces de una hora, 45 minutos, o mínimo, 30, o 20 minutos, normalmente, son videos, que pueden, pesar entre, entre 30 megas, a, máximo, 400 megas, y, y, y YouTube, pues los deja subir, entonces, no me imagino, subir un video, de una giga, cuánto se me va a demorar, normalmente, cuando yo cargo un video, que no es muy pesado, a YouTube, se puede demorar, entre 10 a 20, minuticos, y eso sí, también depende, del tema de internet, se me puede demorar, una hora, si es muy, muy pesado, entonces, para que lo tengan, en cuenta, que cuando lo vayan, a exportar, como va a ser, un ejercicio, para YouTube, por favor, lo van a guardar, como MP4, este MP4, normalmente, a veces, me da la salida, H2, 264, entonces, se va a trabajar, con estas dos opciones, para poder mostrar, el video, los colores, de pantalla, que nosotros, vamos a trabajar, AR, en este caso, son RGB, ¿no? Ustedes ya saben, que es azul, rojo, y verde, y la formación, de estos colores, pues, forman, los otros, ¿no? para que lo tengan, presente, bueno, de aquí, no vamos a, no vamos a, a, hablar más, de esta parte, acá, entonces, otra vez, nos encontramos acá, esto con el fin, de que, pues, entiendan un poquito, el tema, de NTC, PAL, que a veces, les va, les va a aparecer, o, o, van a ustedes, a encontrarse, de acá, hay otros formatos, por ejemplo, los que tienen, la cámara, SLR, como ustedes ven acá, ustedes ven aquí, cámaras, SRL, y yo estoy abriendo aquí, la carpeta, y acá uno puede decir, DSLR, en la cual puedo trabajar, tamaño fotograma, de 1920, por 1080, ay, creo que me faltó, creo que me faltó, voy a hablar de algo, eh, venga, lo miramos así, bueno, voy a volver otra vez, eh, eh, otra cuestión, que se me había, eh, olvidado mostrarles, es, lo siguiente, ahí, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos viéndolo, los formatos, eh, es esto mismo, dependiendo también, de la cámara, y a veces también, eh, o sea, el tema resolución de pantalla, y normalmente, esto viene, en pixeles, entonces, se dan a dar cuenta, que a veces, con la cámara que uno registra, pues, tiene una resolución, ¿cierto? y entonces, aquí me va a dar, algunas opciones, que es de NTSC, que es 720, por 4, 80 y pico, 86, algunas PAL, SD, 720, por 5, 76, y a medida, que ustedes se dan cuenta, pues, va aumentando, 1,280, por 720, 1,920, por 1,080, 2K, entonces, se dan cuenta, que es, 2,048, por 1,536, y aquí hay, otros, bueno, aquí hay otros tamaños, pero por ejemplo, 4K, si ustedes ven, el lado más largo, 2,160, y el 8K, 4,320, los formatos, que yo recomiendo, para esta clase, y que no tengan, muchos problemas, y eso también depende, del dispositivo, con el que ustedes, vayan a trabajar, esos formatos, que yo recomiendo, y que normalmente, nuestros celulares tienen, son, por 1,080, 1,280, por 720, o, 720, por 4,80, aquí no está, aquí aparece, 576, entonces, recomiendo, 720, por 4,80, 1,280, por 720, y 1920, por 1,080, entonces, hay que tener en cuenta, que con el dispositivo, que ustedes graben, si, digamos, ustedes grabaron, con, 1920, por 1,080, esa es la salida, de resolución, con el que grabaron, un video, en su celular, y a ustedes, les dio, por hacer, el trabajo, en Premier, por ejemplo, de, 1,280, ah no, 720, por 4,80, aquí está, 500, por, eso quiere decir, que como la resolución, es más grande acá, pues en este caso, y como este es más pequeño, pues nos toca reducirla, cierto, y si usted hace el caso contrario, usted de pronto, puede ser que, la salida de video, de su celular, es 720, por 4,80, y usted en Premier, dijo, que iba a trabajar, en 1920, por 1,080, eso quiere decir, que este video, pues usted lo tiene, que ampliar, entonces cuando es de menor a mayor, hay más problemas, porque el video, al ampliarlo, se me va a ver, un poquito, borroso, bueno, a grabar, entonces, esto que les estoy mostrando, cuando ustedes seleccionan, aquí un, un formato, ustedes dirían, ah bueno, modo de edición, en este caso, DSLR, base de tiempo, 23,97, fotogramas, por segundo, ajuste de video, entonces tamaño, el fotograma, 1920, por 1,080, velocidad de fotograma, 23,9, eso quiere decir, 24 fotogramas, por segundo, proporción de pixeles, campos, etc, 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 ah, velocidad de mostreo, 48,000, me parece una, muy buena opción, ya ahorita, les explico un momento, esto, de velocidad de mostreo, ahora, para hacer el ejercicio, esto con el fin de hacer el ejercicio, ahorita, en la clase, en este caso, vamos a utilizar, vamos a utilizar, esta opción que dice, dbdntsc, para la explicación, en esta clase, entonces dbd ntcc estándar de 48 cierto y en estándar de 48 aquí me dice modo de edición dbd ntc base de tiempo se puede decir que es 30 fotogramas por segundo y el tamaño del fotograma es 720 x 480 entonces este es para hacer el ejercicio pero si alguno de ustedes quiere trabajar uno más más grande lo puede hacer eso quiere decir que usted puede ir a la opción que dice digital SLR cierto y usted dice que va a trabajar este que dice 1920 x 1080 lo puede lo puede hacer por eso no hay ningún problema que otro con el cual puede también trabajar por ejemplo podemos mirar estos de divisi pro miremos a ver que dice no este es muy pequeño este de divisi pro hd si lo selecciono por ejemplo me va a decir 1440 x 1080 también lo pueden trabajar eso quiere decir que va al rango entre 720 x 480 a 1920 x 1080 está bien entonces aquí hay varios en los cuales ustedes pueden elegir a ver si yo veo acá hdk este de 1080 si 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 pero bueno aquí me dice que es pan entonces tratar de que no sea pan sino que sea que no me va a decir pan sino que trate de ser más ntc otra cosa cuando yo hablo de estándar de la la otra cuestión es el tema de la relación relación 4 3 que es un rectángulo entonces por favor tener cuidado con eso porque también si ustedes van a utilizar ya estilo si yo veo este red y yo y van a buscar otro tipo de proporción por ejemplo la relación 16 9 entonces cuando hablamos de relación 16 9 quiere decir de esas pantallas bien alargadas cierto pues también para que lo tengan presente porque ya es de cine entonces 16 9 es demasiado largo entonces yo prefiero que la proporción les recomiendo que la proporción sea 4 4 3 entonces con el fin de hacer el ejercicio en la clase y para explicarles de aquí en adelante vamos a trabajar con este estándar que es dbdntcc estándar de 48 lo otro es el tema aquí de ajustes aquí me aparece dbdntc lo dejamos como aparece ahí cierto le dejamos la base o sea todo esto ya viene configurado con el si se puede decir el ajuste de estándar de 48 ya viene aquí configurado velocidad de mostreo el velocidad de mostreo como es para este ejercicio que vaya entre 48 a 44 hertz eso quiere decir que toda la música que ustedes bajen normalmente pues viene entre 48 y 44 normal viene 48 ya si ustedes quieren mejor calidad que está este de 88 y este de 96 quiere decir que eso ya es para calidad blu ray si es ya calidad de 32 de ahí para abajo es calidad ya como no sepa calidades bajas tema radio puede ser AM y este tipo cosas entonces en este caso lo vamos a dejar entre 48 a 44 lo dejamos en esta por ahora en 48 que nos aparezca ahí aquí nos da la opción de pistas eso quiere decir normalmente me aparece video tres pistas y de audio me aparece también tres y la opción que dice original me dice estéreo si ustedes no quieren en el caso de video no quieren tres pistas y creen consideren que van a necesitar más le dicen cuatro cierto por consiguiente quiere decir que ustedes aquí en audio también le van a agregar otra más eso quiere decir que ya no van a ser tres sino van a ser cuatro y cuatro y en esta opción por favor le vamos a dejar que dice estéreo porque me aparece 5.1 multicanal y mono 5.1 es que vamos a trabajar con un sistema 5.1 pues no es necesario para esto pero bueno si alguien tiene la tecnología y la salida va a ser y lo va a poner en ese medio pero como se va a ver en youtube y usted lo va a compartir en whatsapp y lo va a compartir en otros pues no necesario esto mono es cuando es solo un canal el caso de estéreo quiere decir que son dos canales quiere decir que es izquierdo y derecho entonces le dejamos en estéreo y de aquí no es nada más no nos vamos a meter con esto de tema de video realidad virtual no nos vamos a meter con esto pero es para que ustedes vean también que aquí tiene algunas opciones para tema de video virtual no lo he utilizado pero bueno entonces pistas aquí entonces ya se sabe que lo dejen en estéreo si quieren aumentar lo dejan en 4 y 4 o lo dejan 3-3 ajustes lo dejan como aparece ahí mirando que la velocidad de mostrador sea de 48 y aquí si ustedes se dan cuenta mira aquí está la anchura de la altura que ya viene predefinida 720 x 480 y ya como se ha hecho esos ajustes de BD NTC estándar de 48 ahí si ustedes en este caso aquí en mi en mi pantallita hay un botoncito aquí abajo que le le van a decir ustedes aquí aceptar bueno entonces ya llegamos si se puede decir ya me activa y ya me deja ya me deja trabajar tenemos varias opciones para empezar a importar mis archivos entonces tenemos la siguiente opción ir archivo y en archivo le van a ustedes a decir importar y en importar pues van a la carpeta a ver voy a buscar la carpeta a ver dónde está mi carpeta mi carpeta mi carpeta proyectos de video y voy a la opción que dice imágenes y en imágenes yo puedo elegir puede ser esta serie esta serie de imágenes las puedo elegir con chip y le digo abrir él va a empezar a importarlas y me las va a colocar aquí donde dice proyecto y si ustedes se dan cuenta baja y están todas seleccionadas y ya de esta manera que están todas seleccionadas usted las puede elegir de acá y las arrastra y él me las va a colocar en el canal de video él no me va a dejar colocarlo en el audio pero puedo colocarlo en video 1 video 2 video 3 en este caso lo dejo en video pero lo voy a dejar un poquito aquí corridito las dejo las corro las suelto y las dejo ahí ¿listo? vuelvo otra vez a explicar el proceso lo ideal es que tenga seleccionada la herramienta de selección vuelvo y como las tengo todas elegidas lo que hago es picar correr y vuelvo y la coloco acá cuando las tengo todas elegidas ¿cierto? ¿qué se me seleccionó? bueno entonces si se me selecciona entonces aquí uno va presionando va eligiendo poco a poco con chip ¿cierto? elige acá elige acá va subiendo ahí con la con la tecla de chip la tiene seleccionada va eligiendo ¿cierto? elige acá elige acá y elige creo que esta también ya las tengo todas seleccionadas y acá si ustedes se dan cuenta yo he estado aquí corriendo esto y aquí si ustedes se dan cuenta no me da más espacio para colocarlas pero si ustedes se dan cuenta aquí tengo algo que es lo que llama el zoom si ustedes alcanzan a ver esta esta barra que estoy moviendo de derecha a izquierda ¿cierto? y también tiene aquí unos circulitos en los cuales uno lo puede en esta manera ampliar o lo puede uno contraer ¿cierto? y también lo puedo mover de esta manera con el mouse con el clic izquierdo a la derecha y a la izquierda eso quiere decir que yo me corro un poquito más aquí a la derecha selecciono otra vez todos mis elementos y lo que hago es arrastrarlos y colocarlos acá ya les he dicho que se puede colocar acá como se pueden colocar acá o acá en este caso pues los estoy colocando acá como para mostrarles ese ejemplo lo mismo ahora aquí con la misma herramienta entonces lo que hago es como me puedo correr hacia la derecha o hacia la izquierda con el fin de previsualizar un poquito más los elementos que he colocado bueno si ustedes se dan cuenta aquí hay una aguja lectora entonces esta aguja lectora dependiendo donde se lo estoy corriendo aquí con el clic izquierdo y lo estoy corriendo aquí con todas las imágenes si ustedes se dan cuenta la he colocado acá y al colocarlo acá bueno lo voy a colocar un poquito más allá ahí la coloqué ahí si ustedes se dan cuenta aquí hay un contador que me va a decir los primeros ceros me indican las horas el 2 me quiere decir el minuto el 13 me quiere decir los segundos y el 19 me quiere decir los fotogramas eso quiere decir que mi aguja lectora está ubicada en el segundo 2 que minuto perdón está en el minuto 2 13 segundos y en el cuadro 19 entonces no se los olviden horas minutos segundos y fotogramas o cuadros ¿listo? entonces como yo les dije usted corre la aguja lectora y con la aguja lectora él me va a indicar la posición en la que está entonces por ejemplo aquí estoy en el minuto 1 en el segundo 1 y el 0 fotogramas pero si yo lo corro un poquito minuto 1 segundo 2 en el fotograma 12 porque cuando usted amplía este pedacito que ustedes ven acá ¿cierto? usted puede hacer esto va ampliando ¿cierto? y puede ampliar y ampliar y ampliar y usted puede ver que esta imagen ¿cierto? mire lo que me puede comprender y ustedes verán ¿sí? como como se extiende esta imagen y la posición que tiene aquí mi aguja lector eso quiere decir que cuando ustedes quieran ampliar un poquito y ver en detalle ¿cierto? esta imagen lo pueden hacer con esta opción que dice acá de zoom ¿cierto? esto es para colocar el tema de imágenes si ustedes van a exportar otro elemento como lo pueden ir a archivo o también ustedes se ubican aquí en la opción que dice proyecto voy a ponerlo aquí esta aguja lectora aquí en la opción negrita normalmente se ve negrito pero quiere decir aquí se ve negro pero realmente es transparente para que lo tengan presente me voy a ir aquí a la opción o al panel que dice proyectos y en proyectos puedo hacer clic derecho en esta parte negrita y aquí me da la opción de decirle importar y en importar yo le digo que ya no va a traer imagen sino voy a traer video cierto y acá tengo a ver San Andrés San Andrés aquí que más hay por acá no esto es no entonces puede ser San Andrés hoyo soplador un ejemplo y le digo abrir y en este caso lo que hago es también elegirlo y lo que hago es arrastrarlo entonces si ustedes se dan cuenta las imágenes y si ustedes se dan cuenta cuando yo lo pongo acá y le doy barra espaciadora presiono barra espaciadora empieza a correr el video o si yo lo pongo acá y presiono barra espaciadora entonces él va a empezar a mostrar las imágenes pero como ustedes se dan cuenta las imágenes están colocadas de tal manera que tienen un tiempo de duración cierto entonces ahí dura a ver uno dos tres como cuatro segundos cierto bueno que más hay acá puedo ir otra vez aquí archivo y en archivo otra vez le digo importar y en importar voy a ya no voy a ir ahora al tema del audio y en el tema audio por ejemplo voy a elegir un guapo que se llama buda y le digo abrir y acá me trajo el buda si ustedes se dan se dan cuenta y acá lo que hago es también arrastrarlo entonces si ustedes se dan cuenta hay un video que me trajo un audio que me lo coloco acá y también traje un audio que se llama buda si yo coloco la aguja lector acá y le digo barra espaciadora ¿alcanzan ustedes a escuchar un sonido? ahí sí señor listo listo entonces con la barra espaciadora para para iniciar ¿cierto? para que empiece a correr o también le vuelvo a dar otra barra espaciadora para detener ¿listo? bueno listo la idea la idea es que cada vez que ustedes hagan esto por ahora por ahora por ahora ustedes le van a decir van a archivo y en archivo le van a decir guardar o control s por ahora y él va a guardar por ahora ¿listo? entonces hoy hicimos una introducción a Premiere todavía nos falta ver muchas cosas porque ustedes miran oiga profe pero aquí hay unas imágenes que nos por ejemplo quiero ver la otra parte del rostro los ojos bueno en próxima sesión vamos a trabajar con el tema de control de efectos con el fin de escalar esa imagen y adaptarla entonces por hoy esta es la introducción del tema de Premiere y también la introducción al trabajo que ustedes van a hacer del spot publicitario entonces es gracias 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 gracias